Mi nombre es Rita Noemí Gutiérrez Arreola, tengo 28 años. Yo estaba en la casa de unos amigos en una fiesta, cuando se empezaron a escuchar disparos. Yo mi reacción fue meterme a la casa y cuando entré a la casa que di la espalda fue que me tocó un disparo. Al no haber un médico neurocirujano, yo como directivo ingreso al procedimiento y no es la primera vez que en un día festivo venimos a hacer acciones en el área administrativa, en el área médica. En mi caso había la oportunidad de poder ayudar a un derechohabiente que necesitaba de nuestra atención aquí en el hospital. Cuando yo recibí el impacto de la bala, yo cuando caí dije, Dios, mis hijos. El impacto entró así por la parte de atrás, pero yo sentí así como la cabeza muy caliente. Ya nada más sentí cuando entró la bala y pues me desvanecí así enfrente. Al momento yo de caer, había una mesa de madera y pues yo caí desafortunadamente en la mera esquina y fue que me hice también mi golpe de acá enfrente de mi cabeza. Ya cuando reaccioné, pues agarré fuerzas para salir a que me dieran los primeros auxilios que yo necesitaba porque yo totalmente estaba baña en sangre. A Rita la damos de alta aproximadamente al sexto día posteriormente de la intervención quirúrgica. Es un caso de éxito porque muchas de las lesiones por ira proyectil intracranial o craneal fallecen y a veces quedan con secuelas muy importantes porque le dimos la atención en tiempo y forma porque ella pudo recuperar no solamente su vida, sino también la mayoría de sus funciones. A mí me ayudaron mucho aquí en 66, fue todo muy rápido, ya mis heredas ya sanaron, ya me retiraron mis puntos, ya nada más es la marca que yo tengo en mi cuerpo, pero yo ahorita me siento totalmente muy bien. Es importante, independientemente de las creencias, decirle que tiene una segunda oportunidad, que la aproveche, que realice todas aquellas cosas que a lo mejor no ha hecho. Me da muchas fuerzas de salir adelante y decir, no, 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 o sea, no me voy a dejar caer por lo que me pasó, yo voy a salir adelante por mis hijos, por mi familia, porque sé que ellos todavía me necesitan. Yo los invito a ustedes a que den una oportunidad a IMSS en general, no nomás a IMSS 66, para que ustedes también sepan lo importante que fueron en mi vida y salvaron mi vida. Más allá de la atención que en un momento yo le pudiera ofrecer, es la atención que en el Instituto Mexicano de Seguridad Social le podemos ofrecer a todos los derechohabientes, que tengan la confianza, así como lo dijo Rita, de que vamos a hacer todo aquello que son nuestras manos para que cada uno de ellos reciba la mejor atención. Hay como personas malas, hay personas buenas, y ellos son buenas personas. A mí, yo lo que estuve aquí, nadie, o sea, nadie, ni los enfermeros, fue mucha atención lo que yo tuve. Se los agradezco a ellos, antemano a todos los que contribuyeron con mi vida. Al doctor Tinoco, yo le quisiera decir que le doy muchas gracias por haber salvado mi vida. Gobierno de México.